Música clásica entre cuerdas y vientos armonizó los espacios del Hospital de la Ciudad de Talca gracias al concierto desarrollado en el Hall del Recinto Sanitario como momento exclusivo para todos los pacientes y visitantes del lugar. Me pareció muy lindo, muy lindo, me ha gustado todo, las cuerdas, los vientos, todo, todo, muy bueno y bonita la oportunidad porque uno no tiene tiempo de ir a estos conciertos porque sea aquí gratuito mientras uno espera a los pacientes, ir a visitarlos, es muy entretenido. En este espacio fuera de lo habitual es la segunda vez que se presenta la Orquesta Clásica del Maule que busca enamorar a un nuevo público. En esta ocasión nosotros estamos haciendo un concierto que le llamamos una intervención que en el fondo es tocar en un espacio público poco habitual porque las presentaciones de la orquesta siempre son en teatros o en espacios distintos. Acá es totalmente distinto porque hay flujo de gente que viene por consultas médicas, por horas, por visitar a pacientes y sin embargo encontrarse con esto es romper un poco todo este esquema. Lo bueno de esta iniciativa es que estamos ahorcando un público muy distinto que no está acostumbrado, habituado a la música clásica o ir a un lugar y sin embargo también lo bueno que esto trae por sí es que en este espacio que es poco común ya sería la segunda vez que nos estamos presentando. Esto de hoy día por lo que estoy escuchando, muy bien, muy bien percibido, muy agradecido por toda la gente que viene a tratarse o viene a acompañar a alguien que viene a tratarse, tienen que esperar por una receta, esperar por un examen y mientras tanto si les pueden dar esto es espectacular. Por otro lado, el efecto de la música en los pacientes, en las enfermedades también está demostrado que es de una utilidad que no se puede medir pero que cuando uno ve la actitud de los pacientes que escuchan, los agradecimientos que hacen, se da cuenta que les hizo bien en su estado de enfermedad. Así que esperamos seguir con mucha frecuencia haciendo estas manifestaciones. Asimismo, en plena temporada escolar vacacional, el 23 de enero en el Teatro Regional del Maule darán un concierto de clásicos infantiles sobre películas Disney. Bueno, dejar a todo el público cordialmente invitado para el concierto va a ser el día miércoles 23 de enero en el Teatro Regional. Vayan porque va a estar muy, muy, muy bonito. Hay harta sorpresa. El repertorio de este año de música y películas corresponde a clásicos infantiles de Disney. Puedo nombrar algunas cositas entre medio, por ejemplo, la música de Hércules, Aladín, Moana y otras cosas para que puedan ir el público invitado, la familia principalmente, a disfrutar de este concierto. Durante el año, la orquesta estará haciendo visitas sociales en casas de reposo, hogares de menores, entre otros de forma que la música pueda llegar a todos los rincones de la región. ¡Gracias!